El éxito de Moonlight significa el final de unos premios Oscar totalmente blancos. Eso es lo que dice la gente. Hace dos años todos los actores nominados eran blancos, sin embargo, en esta edición al menos siete de ellos representan la diversidad racial. Por eso la gente dice que los premios Oscar han dado un paso en la buena dirección. Con Moonlight como mejor película, Viola Davis como mejor actriz de reparto y Mahershala Ali como mejor actor de reparto, creo que con todos estos galardones la polémica ha llegado a su fin. Pero la academia sigue trabajando para que la diversidad racial esté siempre garantizada, para que haya más mujeres en la academia y toda esa gente vota, así que en el futuro las películas nominadas serán muy diferentes. ¿Puedes decirnos qué ocurrió al final de la ceremonia? Sí, se equivocaron. Todo el mundo hablaba sin parar de La La Land porque aspiraba a 14 premios, así que al final anunciaron que también había ganado el galardón a la mejor película. Todo el equipo subió al escenario, habían empezado a dar las gracias y de repente alguien les dijo que era un error. Después dijeron que era Moonlight la película ganadora. El público no podía creérselo. El equipo de La La Land bajó del escenario, subió el de Moonlight. Creo que la gente sigue sin creerse lo que ha ocurrido. La equipo de La La Land tenía que dejar el escenario y la equipo de Moonlight salió y estaban solo detrás de ellos, probablemente a esta hora intentando cerrar sus heads de cómo esto hubiera sucedido. ¿Lisa? Damián Sassel ha conseguido el premio al mejor director. ¿Esto quiere decir que la Academia ha premiado una película que rinde homenaje a Hollywood? Por supuesto. La película estaba nominada a 14 premios y se ha llevado 6. Ha sido una gran noche para Sassel. Es el director más joven que ha obtenido este galardón. Ha sido una gran noche para él y para el filme, claro. Solo les ha faltado conseguir el gran premio. El Oscar a la mejor película de habla no inglesa ha sido para el viajante del iraní Asghar Farhadi. Farhadi ha boicoteado la ceremonia para protestar contra el veto migratorio de Trump. ¿Es este un gesto sin precedentes? Sí, se leyó un mensaje dirigido a Trump. En algunos momentos la ceremonia tuvo tintes políticos, como estaba previsto. Otro presentador dijo que estaba totalmente en contra de la construcción de un muro. Este fue otro de los comentarios que se hicieron sobre Trump y sus políticas. Pero en general la ceremonia no fue tan política como se esperaba en un principio. Solo Jimmy Kimmel hizo alguna broma sobre el presidente. Llegó a enviarle dos tweets durante la noche.